Amor al arte Sus verdes maduran en frutos y acercan al polen las abejas Te canto el arte que habita en la simplicidad de los cuentos A la tarde vi unos toros azules amansar el lago de mis creencias Elevé la luna hasta el decir de mis abuelos Y ahora relajo esta página de mis adentros No hay ángel que calle el silencio de esta pintura en mis espejos Veo un horizonte abierto y las flores del ayer que tendí en un mantel muerto No desesperes si el arte es amor sin correspondencia La belleza es humildad en las almas que se elevan Es crepitar de cielos en las pupilas de su inocencia La noche en su veda nos delira con estrellas Nosotros alertamos la luz pálida de las mejillas que nos ríen el amor eterno Trocamos sendas por amor al arte como gozo supremo Fernando Castaño, La Gioja, Argentina Jueves 28 de octubre de 2021